El negrito que prefiere, el chacur, el chacur, el chacur, yeah Baby you are mine, you are mine, no te vayas con otro porfa ya no pierdan time Que aquí esta tu bike, para ti esta night, espero que lo de nosotros dure todas las lives Ella usa vida, si you so nice, como Jordan I believe I can fly, ya te llevo pa' la sky Baby please don't cry, no lo se todo pero baby you are mine Es que ya eras mía, aunque tu no lo sabias, hoy se pone chucky como la cerra salia Ella fuma la sativa, conmigo ya se activa, yo no se bribe pero sin ti me moriria Porque baby you are mine, you are mine, no te vayas con otro porfa ya no pierdan time Que aquí esta tu bike, para ti esta night, espero que lo de nosotros dure todas las lives Baby you are mine, you are mine, no te vayas con otro porfa ya no pierdan time Que aquí esta tu, para ti esta, espero que lo de nosotros dure todas las lives Dile que ella deja el drama, aunque se que el te ama, pero el es su la que la noche a mi me llama Si amaneces en mi cama, por eso eres mi dama, y yo soy tu negrito para ti, Barack Obama Dile que ella deja el drama, aunque se que el te ama, pero el es su la que la noche a mi me llama Si amaneces en mi cama, por eso eres mi dama, y yo soy tu negrito para ti, Barack Obama Vámonos derrumbar, bailar pegado, porque como caos se me tiene amarrado Ese culito me tiene enviciado, y ese que no es mío, mami siempre está Oye, vámonos derrumbar, bailar pegado, porque como caos se me tiene amarrado Ese culito me tiene enviciado, y ese que no es mío, mami siempre está Porque baby you are mine, you are mine, no te vayas con otro porfa ya no pierdan time Que aquí estás tú, para ti estás, te espero que lo de nosotros dure todas las lives Baby you are mine, you are mine, no te vayas con otro porfa ya no pierdan time Que aquí estás tú, para ti estás, te espero que lo de nosotros dure todas las lives Yeah, el negrito que prefieres, baby, a la huelita underground, yeah El chaco, el chaco, boy, 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 boy El chaco, 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 el Gracias por ver el video.